Un palomito muy blanco viene bajando del cielo Es el niñito Firenzeo brillando como un lucero Todos podemos mirar aquel palomito blanco Pero hay que creer con fe en el Espíritu Santo Un palomito muy blanco viene bajando del cielo Es el niñito Firenzeo brillando como un lucero Cristo le dijo a Tomás Crees por haberme visto Bienaventurado aquel Que sin ver cree que existo Un palomito muy blanco viene bajando del cielo Es el niñito Firenzeo brillando como un lucero La misión debe rezar para recibir al niño Después cantar alabanzas de Fidencio Constantino Un palomito muy blanco viene bajando del cielo Es el niñito Firenzeo brillando como un lucero El rayo de Firenzeo viene y entra en su materia Y su misión recibe con alabanzas de Fidencio Y su misión recibe con alabanzas muy bellas Un palomito muy blanco viene bajando del cielo Es el niñito Firenzeo brillando como un lucero Miles y miles de enfermos con el niño se han sanado Niñas y niños pequeños, hombres, mujeres y ancianos Un palomito muy blanco viene bajando del cielo Es el niñito Firenzeo brillando como un lucero El niño siempre amoroso nos espera en su regazo Para recibir la carga de las penas que llevamos Un palomito muy blanco viene bajando del cielo Es el niñito Firenzeo brillando como un lucero Él siempre nos acompaña en donde quiera que andamos Es nuestro mejor amigo, es nuestro mejor hermano Un palomito muy blanco que andamos con el amor Un palomito muy blanco viene bajando del cielo Es el niñito Firenzeo brillando como un lucero Si lo invocamos tres veces, viene a nosotros contento Viene en mi oscura y se va, regresando al firmamento Un palomito muy blanco, viene bajando del cielo Es el niñito Fidencio, brillando como un lucero Aquí el palomito blanco, se despide con amor Se va pero siempre vuelve, dándonos su bendición ¡Gracias!